Aquí estamos con una cancha múltiple que en socialización lo hemos realizado con el presidente de la lotización, gestión y desarrollo y lotización Antonio Solís, el cual la cancha se lo ha efectuado aquí en nuestro sector, agradeciendo al alcalde una vez más por las obras que nos están dando y realmente está trabajando por algunos sectores y barrios. Pero también tienen otro requerimiento como es la construcción de un pequeño parque, el que ha sido acogido está dentro del plan operativo anual del GACS Jipicapa, según lo que dice María Luisa Aliatis. También hemos llegado al municipio con oficio para que se nos haga un parquecito, para que también se nos vea con una distracción ante nuestra lotización. Estamos considerados dentro del POAC, Dios quiera no pase nada y esto también se haga una realidad. Y así, de esta manera, pues los moradores, las dos lotizaciones, estamos contentos porque realmente se nos ha llevado a cabo, por decir, hasta ahora una obra que nos ha dado la alegría y el agradecimiento que se ha hecho una obra que en el futuro nos va a servir para el deporte, para todo lo que nosotros consideremos.